¿Cómo están? Ya mismo comenzamos con este habitual espacio de noticias ferroviarias. BRF, una empresa del Grupo Rogio. En esta nueva etapa del aislamiento preventivo social y obligatorio ASPO por el COVID-19, hasta el 28 de junio los trenes de pasajeros de larga distancia y regionales continuarán sin operar, del mismo modo que el Servicio Internacional entre Posadas, Argentina y Encarnación en Paraguay. También continuarán cerradas en las ciudades de Buenos Aires 11 estaciones ferroviarias y en el corredor Retiro Tigre de la línea Mitre está funcionando la aplicación Reserva tu Tren, tal como informamos en nuestro blog y compacto de noticias número 55. No se registraron cambios en el servicio de subtes y el pre-metro con respecto a las POA anterior. Para conocer los cronogramas de servicios de los subtes, las líneas Urquiza, Belgrano Norte y el Metrotranvía de Mendoza, ingresarán a Ferrovías www.ferrovías.com.ar Metrovías www.metrovías.com.ar Metrotranvía de Mendoza www.stmendoza.com.ar Metrotranvía La Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIFSE, inició las obras de reformulación del hall de la estación Palermo de la línea San Martín, mediante la cual serán instalados dos ascensores exclusivos para personas con movilidad reducida, se ensancharán las escaleras fijas y serán cambiadas de lugar las boleterías que se hallan en el entrepiso. Mientras se ejecuten los trabajos, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso el acceso principal sobre la Avenida Santa Fe, quedando habilitada la entrada y salida de pasajeros por la Avenida Juan Bautista Justo y Charcas. La empresa Subterráneos de Buenos Aires informó que retomó la obra de construcción de la central Obelisco con las medidas de prevención necesarias frente al COVID-19, realizándose actualmente tareas de excavación y hormigones. Este espacio es donde combinan las líneas B, C y D, que históricamente fue uno de los puntos más congestionados de la red. En este sentido, la empresa ya concluyó la primera etapa del proyecto, parte de la segunda y resta una tercera, en la que será ampliado el andén de la estación 9 de julio que va hacia Catedral, y se construirá un pasillo paralelo para realizar el transbordo entre las líneas B y C. El concesionario privado de cargas Ferroexpreso Pampiano declaró que el mes de mayo último constituyó un récord para la empresa en el transporte de 410.000 toneladas de cereales a la playa de cargas del puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, logrando de esta forma una participación de más del 30% de lo embarcado en mayo por todos los puertos argentinos de cereales y oleaginosas. En el contexto del COVID-19, toda la cadena de logística agroindustrial ha trabajado como servicio esencial para dar la mejor respuesta ante la cosecha de maíz y soja en forma segura y eficiente. La ferroviaria estatal Belgrano Cargas y Logística informó que se sumó a su habitual transporte de mercaderías más de 100.000 toneladas de cereales utilizando vagones y locomotoras propias mediante un acuerdo con los concesionarios privados Ferroexpreso Pampiano y Nuevo Central Argentino para llegar de esa manera a los puertos de Bahía Blanca y Rosario respectivamente, circulando por las vías de las citadas empresas. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y su par de seguridad, Sabina Frédéric, firmaron un convenio a partir del cual la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFSE, tendrá acceso al Sistema de Atención Telefónica de Emergencias del número 911. La medida optimizará la seguridad pública en la red ferroviaria metropolitana y servicios de larga distancia, reduciendo el tiempo de respuesta en la atención ante emergencias. Así, la ferroviaria estatal utilizará esta herramienta de asistencia y comunicación inmediata frente a una emergencia enviando información para que la ayuda de policía, ambulancias, bomberos, Prefectura Naval y Defensa Civil lleguen al lugar inmediatamente para cubrir las emergencias que requieran de su intervención. El Ministerio de Turismo Ecuatoriano anunció que buscará una alianza público-privada para la concesión del servicio ferroviario con el objetivo de relanzar las prestaciones turísticas que se han visto muy afectadas por el COVID-19. Para ello, Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pública, se propone implementar un modelo de operación eficiente, mejorando a su vez su infraestructura y servicios, por lo que sus autoridades están definiendo proyectos para revitalizar el sistema que comprende dos tramos, Quito-Durán y Otavalo-San Lorenzo, bajo un modelo asociativo a través de la inversión nacional ecuatoriana y extranjera. El 3 de junio último, la ferroviaria Trenitalia implementó dos servicios diarios de alta velocidad entre Turín y Calabria con trenes Fesquiarosa, anunciando además que en breve duplicará esas frecuencias en las conexiones principales. La nueva prestación sale de Turín, Porta Nueva, a las 8, arribando a Recho Calabria a las 18.50, mientras que otro convoy sale de ese mismo lugar a las 10.10, con llegada a la capital piamontesa a las 21. Este nuevo servicio y la reanudación de otros suspendidos contribuirán a estimular el turismo interno y con ello a la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Se realizaron en Portugal obras de estabilización de taludes en tres tramos de la línea del Duero, abarcando los municipios de Marco de Canaveses, Mesao Frío, Sabrosa Alijo y Carraceda de Anciaes. La inversión en el proyecto demandó unos 4 millones de euros y los trabajos estuvieron a cargo de infraestructuras de Portugal. En total se han intervenido 15 puntos que presentaban riesgos de desprendimiento sobre las vías. La finalización de las obras permite eliminar las limitaciones de velocidad y mejorar las condiciones de circulación y servicios de la línea. Hasta la próxima y no te olvides, poné me gusta y suscribite. Gracias. 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 Gracias.